El día de hoy Me enfermé Y no debía de ayunar Pero aún así no lo dejé Oye, ¿sale? Creo que es 20 Estos son unos buñuelitos fritos Y nos los mandó la vez Son cigara borek Cigara es cigarro en turco Y borek es como empanadito Y es como Una tortilla de harina Rellena de queso Y frito Y hay aceitunas Tátiles Ensalada Y este es un melón amarillo Pero es muy dulce Y muy suavecito Está muy rico A mí no me gusta el melón Y este me gusta Y el tecito Así es como preparan el té Aquí arriba En esta jarrita Ponen el té Y agua Como por aquí Y este es todo agua Entonces al servirlo Sirven dos De los dos Este es el baño Después de un rato De estar aquí Es difícil Pararse Hablo bajito Porque el hermano De Gohan Está durmiendo Pero no se pudo Despertar Para comer Pero aún así Está haciendo el ayuno Y ahora voy a recoger Los trastos ¿Por qué nos gusta Comer copte? Otra vez Estamos haciendo copte Aquí Adentro Es un kilo De carne molida De res Y le puso Un vaso De leche Y Una bolsa Que ya venden Con sazonadores Para este tipo De Albóndigas Este es el sazonador Y adentro tiene Pan molido Sal Comino Bicarbonato de sodio Cebolla Pimienta negra Pimiento rojo Comino No Tomillo Y Ajo Pimiento Y ahora le ponemos Perejil Picado Y Los trastos Albóndigas En la Sali Con Ante La Sali Las Ponte Y ya está listo. ¡Suscríbete al canal! Compré un refresquito que es de café. Yo lo había probado, pero... Y me acuerdo que yo dije... Esto es algo que no volvería a comprar, pero... Lo compré para el video. Huele como a café de huevo. No está mal, pero... Es... Es raro. Está bien.